Con el pasar de las horas siguen saliendo imágenes inéditas de lo que fue el debut de Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami. Una de estas imágenes es este video que logró captar el golazo de Messi detrás de la portería. Se ve como el balón ingresa justo en el ángulo, una precisión de cirujano que tuvo Messi para poner el balón en ese lugar. Además del golazo, Messi tuvo el gran gesto de ir a celebrar junto a sus hijos el primer gol en Estados Unidos. Sabemos que su familia es importante y que su decisión se basó en ellos. Tras su primer golazo, el argentino lo ha dejado claro con este gesto. Y es que además del golazo, es inevitable no ver las reacciones de los presentes en el estadio. Ha sido impresionados que daban Jorge Mas y David Beckham al ver lo que hizo Messi en los minutos finales. El debut de Messi estuvo acompañado de estrellas mundiales del deporte y del espectáculo en las gradas. A LeBron James lo veíamos ayer saludando con Messi y además muy pendiente cuando el argentino ingresaba al campo de juego. Esta imagen del basquetbolista se ha viralizado, Messi atándose los zapatos para hacer su debut y LeBron como un fan más grabando con su teléfono desde las gradas. Otra de las imágenes que nos ha dejado el debut de Messi que seguramente no has visto es la reacción de Speed, el streamer y youtuber fan de Cristiano Ronaldo. Speed estaba con la camiseta de Portugal y cuando Messi iba a cobrar el tiro libre dijo si Messi convierte ese tiro libre seré fan de él, el resto ya saben lo que pasó. Con 40 minutos en su debut Messi ha puesto a sus pies toda Miami, al mundo del fútbol y al mundo del internet. En las redes sociales no se habla nada más que de su golazo y su debut con su nuevo club. Nooo. 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 Davide. Nooo. contains ortd passing. Nahór, como los Dorada. sky. Nooo. Nooo. ¡Gracias!